Demi Encarnas presenta El maniquí de la abuela Mis abuelos emigraron al país desde Alemania a principios de 1930 Y eran dueños de una papelera en una ciudad más o menos importante del centro del país Les iba bien y vivían en una mansión que databa de varios siglos atrás Uno de esos caseríos imponentes que seguro más de uno estará imaginándose como salido de una película de terror En realidad era todo lo contrario La casa de los abuelos era la cosa más normal del mundo Aunque al ser tan grande y con todos los hijos ya viviendo fuera del hogar Imponía un poco por la soledad en sus muchas habitaciones Aquí debo mencionar que mi abuela también se dedicaba a bordar Y acostumbraba a diseñar vestidos por puro hobby Por lo que se había hecho de varios maniquíes a lo largo de los años Siempre me asustaron En especial porque la habitación donde los guardaba Tenía un gran ventanal que daba al pasillo donde estaban las habitaciones para huéspedes Y tenían esa extraña cualidad de muchas estatuas y pinturas De sentir que te siguen con la mirada mientras pasas frente a ellos Tenía 11 años Y en una ocasión que nos tocó pasar la noche ahí Me enviaron a una habitación del tercer piso En el mismo corredor por el que se podía ver el ventanal de los maniquíes Si me ponía de pie en la puerta Era capaz de ver claramente a un maniquí con forma de mujer El cual le daba la espalda a la ventana Esa noche Ya sea por nervios hacia los maniquíes O por la copiosa cena que la abuela nos preparó Fui incapaz de dormir Así que pasé varias horas viendo películas en mi habitación A mitad de una película animada Más o menos a eso de las 2 de la mañana Empecé a escuchar el ruido de algo Arrastrándose por la alfombra del pasillo Bajé el volumen de la película y escuché Esperando escuchar también los constantes quejidos de mi abuelo al andar El sonido de alguien aclarándose la garganta o algo Que me pudiera confirmar la identidad de quien fuese que estuviera caminando por ahí Pero nada Permanecí varios minutos en silencio Escuchando y dándome cuenta de que los pasos estaban acercándose a mi puerta Dudé por un rato Hasta que me armé de valor y abrí la puerta lo suficiente Para poder asomar la cabeza con facilidad El corazón me dio un vuelco ante lo que vi El maniquí de mujer Ese que había estado de espaldas hacia el ventanal Ahora me veía fijamente Me congelé Aterrado y pensando si lo que estaba viendo era real No tenía idea de qué hacer Y aunque mi mente infantil me decía Que seguro alguien lo había movido unas horas antes Yo sabía que esa cosa debía estar viva de alguna manera Algo muy dentro de mí me gritaba eso Cuando pude volver en sí Cerré la puerta con llave y eché a correr de nuevo hacia la cama Donde me cubrí con las cobijas y subí el volumen al televisor Pero esa cosa Ese maniquí viviente Volvió a caminar Las pisadas fuertes arrastrándose en el suelo Se acercaban más y más Lentas pero decididas Así hasta que escuché un golpe seco en la puerta Como si tomasen un mazo de madera y golpearan con poco interés Solo para intentar llamar mi atención A manera de reconocimiento Una forma del maniquí para hacerme saber Que estaba consciente de que yo estaba ahí El ruido se detuvo Y ya pasaban de las 4 de la mañana Cuando reuní el suficiente valor Para echar un vistazo por debajo de la puerta La luz de la luna que se filtraba por las ventanas Me dejaba ver el pasillo inmediato con toda claridad Y sí, ahí estaba esa cosa Dos pies pálidos y sin dedos de pie frente a la puerta En ese instante hubo otro sonido de arrastre Y abrí la puerta justo en el momento Para ver al maniquí desapareciendo hacia el final del pasillo No caminaba Era más bien como si algo lo hubiese jalado a la oscuridad de la habitación al fondo No pude más Salí despedida a toda velocidad por las escaleras y corrí hacia el garaje Donde me quedé hasta la mañana que mi papá fue a buscarme Sobra decir que no volvía a pasar una noche ahí Y cuando iba de día evitaba a toda costa el subir al tercer piso yo sola Con el tiempo llegué a pensar que tal vez se debía a una alucinación A la falta de sueño o quizás solo lo imaginé Convencerme a mí misma de que los fantasmas no existían y mucho menos los maniquíes vivientes Mi abuela falleció de edad avanzada hace unos pocos años Mi padre se encargaba de los trámites respecto a la casa y las posesiones de mi abuela Y en uno de los días posteriores a la muerte de mi abuela Me llamó para pedirme que pasara por él Ya que era demasiado tarde Mientras frenaba en el camino delante de la casa Volté instintivamente hacia el tercer piso y lo vi No grité, pero sí experimenté una sensación increíble de terror En la ventana, viendo hacia el frente de la casa Ahí estaba el maniquí de pie Pude ver cómo retrocedía Desapareciendo en la oscuridad de la habitación Sé que sigue ahí Y a lo mejor está moviéndose mientras te cuento esto Gracias por ver mi vídeo Espero que te haya gustado Por favor dale manito arriba y compártelo con tus amigos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!